Preocupación por la viruela del mono en la Argentina, ya son 22 los casos confirmados y hay más de 80 casos en estudios, la mayoría son varones. Un dato que preocupa es que también el 82% de los casos se registraron durante este último mes. Así que es algo para prestar atención con estas erupciones que salen en la piel, con esta fiebre constante que aparece en los que padecen. 22 casos son confirmados en la Argentina. Confirmados en la Argentina, exactamente. Pero digo, ¿son autóctonos o son casos que tuvieron contacto con regiones del África? Solamente 5 casos confirmados de gente que tuvo contacto con otras personas que vinieron del exterior. El resto son casos de acá, del África. Bueno, eso es lo preocupante, porque quiere decir que el virus empieza a tener circulación local. Entonces, atención con esto. Por eso mismo hay que prestar mucha atención con este flagelo, que se suma a otros flagelos que por el tema climático va a azotar a la Argentina y que ya está azotando a provincias del NOA y del NEA, que es el dengue. Que lamentablemente empieza a hacer una preocupación aquí en el país, que ya lo era, pero ahora, obviamente, por la cercanía de la primavera, se está palpando de que va a haber una epidemia del dengue justamente en el país. Eso tiene que haber alguna manera de prevenir, chicos. Ya venimos de la experiencia del verano pasado. La vacuna, pero bueno, el Estado Nacional no la quiere poner en el calendario obligatorio, ¿verdad? Es cierto eso, lo que sí el presidente Javier Milei había dicho en una entrevista hace días no más, que ya tiene las vacunas para el 2025. No especificó el monto ni, obviamente, el programa, pero ya dijo que tiene las vacunas. También, para hablar de la prevención del dengue, hay que hablar del costo de los repelentes, que están por las nubes. Y se van a disparar aún más cuando empiece la problemática con el dengue. Me parece, Maru, yo me iría, no sé, estoqueando de a poquito, cuando ves ofertas en una farmacia o supermercado, espirales, repelentes, de a poco, porque en un mes los precios vuelan. El tema es si encontrás repelente. Hice un pequeño relevamiento personal, fui a tres mercados el día de ayer, no encontré repelente. Ah, bueno, ya hay faltante. Estamos iniciando septiembre y hay faltante de repelente. Y lo que hay, lo que hay, se venden a precios exorbitantes. Uno de 160 mililitros se vende a 27.000 pesos, uno de larga duración. Repetime, ¿cómo, cómo? ¿27, Lucas? 27.000 pesos el repelente que contiene 160 mililitros. Es chiquito. El de larga duración. El de larga duración que dura de 10 a 12. Claro. En aerosol. Exactamente. De primera marca. De primera marca. Después, esos son los verdes, para diferenciarlo por el tema del color. Los rojos, por ejemplo, el de para chicos, el que dura menos, cuesta hoy en la Argentina 10.000 pesos. 10.000 pesos y es el chiquito, el de 100 mililitros. Por eso hay que atacar varios puntos con respecto al dengue. Por ejemplo, la vacuna. Si vos te querés vacunar, hoy en día la dosis sale 90.000 pesos. Son dos dosis, tengo entendido. Sí, sí, sí. Hay algunas aplicaciones, como MP, por ejemplo, que te da alguna facilidad y dependiendo de la cobertura médica podés tener algún tipo de descuento. Pero hoy en la Argentina la dosis de la vacuna contra el dengue sale 90.000 pesos. Yo estoy imaginando, imaginate que a tu pibe le tenés que comprar, no sé, la crema o el champú contra los piojos, que es carísimo. Ahora, el tema del dengue, la vacuna, también este... Los repelentes. Y los protectores solares. Los protectores solares que van a estar por vacunas. Olvidate, te gastás 200 lucas, 300 lucas. Con una primavera que se viene bastante calurosa, chicos. Muy bien.